Un nuevo video de youtube, hoy vamos a plantar, a cosechar semillas de caléndula Son estas, mirá, esas son, ahí están las semillas, comenzamos Hola amigos youtube, en este nuevo video tutorial de la huerta de franco Y entonces ya estamos viendo ahí que, que esta planta ya está seca, tiene acá la semilla Entonces acá, ahí enfocamos, hacemos así La metemos acá Esta semilla, yo la voy a plantar el año que viene, la próxima temporada A ver si se ve A ver acá Hay que cosechar bastante, pero igual, igual estas semillas crecen, crecen casi todas Acá tiene un montón, a ver si se cerra Ahí Vamos a echar toda la posible Igual si estas semillas las, las tiramos así Crecen igual Yo he tenido una, dos plantitas y después me crecen un montón Por ahí hay más Por ahí Esta ya no tiene Esta ya no tiene, esta si tiene Acá, después de esto que acá tanto la semilla hasta que enfoque bien esto, le ponemos le ponemos esta tapita tapita que esto va a hacer que no entre humedad porque si entra lo come el hongo a la semilla y cuando la haya plantado ya no crece es así entonces así se va a conservar también puede ser un frasco de vidrio o cosas así hasta mejor que el plástico me despido suscribanse al canal la huerta de franco síganme en instagram también se llama igual que el canal la huerta de franco acá subo fotos de las plantas como van el proceso gracias, chau ahhhh t ahhh 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 a энерг состояниé ahhh 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 ahhhhh